En principio agradecer a Darío Pagliarici, que cuando vino con la propuesta realmente no habíamos tomado dimensión de lo que podía ser. Hoy ante la presentación de 78 propuestas y aparte de que sean de 25 países distintos, nos parece algo que no mensurábamos en su momento. Con lo cual va mi agradecimiento porque esto se dice del esfuerzo y de la constancia y de que la idea es una idea que nos trasciende como universidad y nos pone en un nivel importante dentro del ámbito de las universidades del país. Por otro lado agradecer al subsecretario, a Pekakova, a Carolina, que han trabajado enormemente para que esto fuera un éxito. Bueno y ahora la expectativa es que estamos abriendo los sobres, que estamos viendo de qué manera pasan la primera fase y después con las expectativas de ver quién es el ganador y la posibilidad de que después tengamos un concierto en donde estemos de alguna manera escuchando las composiciones que en realidad están presentando hoy. Así que bueno, las expectativas son grandes y para la universidad un orgullo, por supuesto. ¡Gracias!